¿Qué buscas un mueble? Cedeño Decoración. ¿Qué buscas una lámpara? Cedeño Decoración. ¿Qué buscas el regalo perfecto? Pues también aquí, en Cedeño Decoración, una tienda familiar situada en la calle Blasco de Garay, número 25, en Madrid. Un lugar donde sus dueños, Antonio y Teresa, te atenderán con muchísimo cariño. ¡Vamos a conocerlos! Ya estoy aquí con Antonio y con Teresa, que son dos hermanos que se encargan de llevar este negocio. ¿Desde hace cuánto tiempo, Teresa? Trece años, que estamos aquí ya dando guerra en el barrio y, bueno, otros tantos un poquito más abajo, pero en este concretamente, trece años. Trece años siguiendo una tradición familiar, ¿no, Antonio? Familiar, desde los años 80, que empezamos en la misma calle, en el número 25, en otro local, y aquí estamos desde el año 99. Y Cedeño, porque es el apellido de los dos. Sí, es el apellido de nuestra madre. Segundo apellido por parte de nuestra madre. Mira, aquí tenemos una pequeña muestra de las jarras de cerveza que trabajamos y, bueno, tenemos una página web que es jarradecerveza.com Donde podemos ver todas estas jarras. Todos los modelos de jarras. Que existen, todos. Todos los modelos que hay. Hay una serie limitada, me decías antes, Antonio. Hay una serie limitada. Aquí tenemos, pues, dos modelos. Viene especificado, pues, el número de jarras que se van a fabricar. Y esta, concretamente, pues, es la número 24. Y tenemos distintos tamaños. Distintos tamaños. Las hay hasta de 4 y 5 litros. Ahí también dejarle Davidson. Esta es la más grande, Teresa. Esta es la más grande que tengo aquí, que es de 3 litros. Esto yo me imagino que será para compartir entre varios, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Todo esto? Es como para firmar la paz. Este es uno de los muebles que nos decía Teresa que podéis encontrar aquí en Cedeño Decoración. Recuerden, en la calle Blasco de Garay, número 25, en Madrid. Un mueble peculiar, Teresa, ¿verdad? Sí, un mueble peculiar, como veis, tiene... Bueno, se puede hacer de cualquier manera, en alto, en ancho. Tiene cuatro altos, cuatro anchos y cuatro fondos. Puede tener puerta de cristal, hueco, puerta de madera, celosía o gallinero. También se pueden hacer cajones. A la medida, aunque las cajas son de 80, básicamente, también las podemos hacer sin que incremente el precio. Y bueno, la colocación es muy fácil, va sobre unas piezas de madera y no necesita taladro ni necesidad... Un mueble al gusto del consumidor. Del consumidor, efectivamente. Y aquí dentro de este mueble, ¿qué tenemos? Pues dentro de este mueble tenemos unos jabones y unos geles, cremas de mano y de cuerpo que han llegado ayer de Londres y bueno, pues que queremos dar a conocer a nuestros clientes desde ya. Pero hay un producto estrella, Teresa, aquí en Cedeño, que es que... Las lámparas Tiffany, que las vendemos desde siempre y bueno, y hemos siempre apostado por ellas. Y estas lámparas que está colocando Antonio, son las que decíamos, ¿no? Las lámparas Tiffany de sobremesa. Exactamente, son unas lámparas que están hechas con opalinas americanas, tienen todas su certificado de garantía. En fin, las estamos manteniendo desde siempre. Hemos visto lámparas, pero aquí hay muchísimas cosas más, ¿verdad? Hay infinidad de artículos, tienes espejos, cuadros, de todo un poco relacionado con el mueble y la decoración. Tenemos paraguas con motivos de pintores, en fin, muchos artículos, que esto es un museo, que vengáis a conocernos, a pasar un día con nosotros, un rato, estaremos encantados de atenderos y bueno... ¿Dónde, dónde tienen que venir? En Cedeño Decoración. ¿En la calle? Las Codegaray 25, ¿vale? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!